¿Qué pasa con el aborto legal? El gobierno viene demorando el tratamiento del proyecto, señalando que no es urgente, que no es prioridad. Sin embargo, refuerza el poder de la Iglesia, un aliado clave a la hora de ajustar a los trabajadores. En estos días estuvieron diciendo en los medios que tienen un proyecto preparado. Eso lo venimos escuchando desde marzo. Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La realidad es que hasta hoy es un secreto de Estado y lo vienen negociando de la mano con el Vaticano. Negocian los derechos de las mujeres a cambio de más injerencia en salud, más injerencia en educación, restricciones a la ley para garantizar la contención social. A su vez, queda un mes de sesiones ordinarias en el Congreso. Esto implica que hasta el 20 de noviembre hay posibilidades de dictaminar. Al mismo tiempo, el proyecto de la campaña está a punto de perder Estado parlamentario, lo cual anularía su tratamiento. Por todo esto, la marea verde tiene que salir a la calle para exigir el inmediato tratamiento del proyecto por el aborto legal y la separación de la Iglesia y el Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!